hey mi gente son bienvenidos a un nuevo video mas en mi canal si eres nuevo por aquí te mira que te suscribas deje tu like no es la primera vez que vaya a reaccionar este grupazo me encantó me fascinó y lo voy a reaccionar de nuevo bro cajarcas cajarcas tiempo al tiempo así que el tiempo en la mejor decisión a veces la peor decisión a veces dejamos correr el tiempo cuando no nos dejamos tener que dejar correr ah ustedes me entienden vamos ya un grupazo yo quiero uno de esos bro quiero uno de esos quien me la manda uno por eso quien me lo mande o me prenda el nombre como se llama me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones llora llora miles de sueños miles se mueren le daremos tiempo al tiempo él nos dirá este man tiene una voz tremenda realmente hermosísima sucede a ver si esto se muere aunque no quiera la vida si es de vivir sin tu amor me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones donde mueren ilusiones miles de sueños miles se mueren me daremos tiempo al tiempo el 27 grupo todavía sigue junto a que sucede a ver si esto se muere aunque no quiera la vida si es de vivir sin tu amor yo no tenía para darte dios alegrías que entregarte o sea todos tienen una voz increíble bro que tremenda voz tienen todo eh yo quisiera cantar así quisiera pero tengo una voz como el camionero escuchen esto eh o sea no puedo bro no puedo tengo una voz como para ópera no tampoco me sale quisiera cantar así y no puedo tampoco mil caricias para darte y mis manos a cuidarte y yo tenía para darte está buena eh buena música me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones no yo espero que me maten la ilusión a que ilusionarme solito bro de verdad yo me puedo ilusionar por lo siento que que me sean sinceros sea algo malo o algo bueno que me maten la ilusión y ya después vivo una ilusión un mes y después no pasa te ilusionas te duele y te excepcionas no háblame claro alguna vez no me ilusionas donde mueren ilusiones miles de sueños miles se mueren le daremos tiempo al tiempo tiempo él nos dirá que sucede a ver si esto se muere aunque no quiera la vida si es de vivir sin tu amor yo tenía para darte alegrías que entregarte mil caricias para darte y mis manos para cuidarte me salió igualito eh me salió igualito me salió igualito chala luego ya me pego en tu tapa de grupo eh y mis manos a 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Esa, ese, ese cierre me gustó, eh Oh, oh, oh Loco, hayan un aplauso, loco Esta gente es increíblemente buena Son muy duros, me encanta la voz que tienen Y el ritmo increíble, el grupo es increíblemente bueno Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho Gracias por todo su apoyo, de verdad Nos vemos en un próximo video Adiós